Música 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 Muchas razones para vivir, muchas razones para morir, muchas razones para dar un amor. Música 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 Desde una búsqueda sin cesar, yo no me canso de preguntar, sobre el porqué de mis canciones para todos. Música 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío.